Lo tomamos con dos manos porque realmente es una cosa muy buena, extremadamente interesante, sobre todo por el nivel de coparticipación entre los sectores privados, la universidad pública, el Estado, el Consejo Federal de Inversiones, que es el reducto de las provincias, siempre que aclarar no es un organismo nacional, o sea, es nacional pero no es de la nación. Es nacional pero pertenece a las provincias, y siempre tiene a través de él una visión estratégica federal, que es lo que nos interesa, y productiva, que también nos interesa. Entonces yo, sin más, dejo la palabra al resto del protocolo, quería solamente darle una especial bienvenida y gratitud a José, porque él siempre está. Agradecerle a José la gentileza que siempre tiene con nosotros, sé que tiene todo un país en su mochila, son 25 distritos que están bajo su responsabilidad, y siempre le dedica a Misiones, creo que un pedazo especial de su tiempo, de su gana, de su voluntad. No sé si porque te vamos a comer bien o qué, pero... Está bien. Está bien. Pero siempre está atento a lo que le ocurre a los misioneros. Así que muchísimas gracias, yo lo miro solamente una bienvenida, y mostrar mi felicidad auténtica, auténtica, de colaborar, por decirlo así, a que el camino de la solución de un momento de extrema crisis, como la que vivimos, de enorme dificultad a nivel país, estamos acá, en chiquitos, modestamente, mostrando que si estamos juntos, cooperando en un sentido único, con un solo vector, con una sola dirección, con una sola voluntad, que es que la gente esté un poquito más feliz, la cosa se puede hacer, se puede hacer. Y la cosa pasa de no estar tan fácil a estar un poquito más fácil. Ahora es un día de satisfacción como funcionario participar en este proceso de la eficiencia energética, porque es un proyecto abarcativo que sin dudas va a ser muy provechoso para la provincia de Misiones. Y abarcativo digo porque hay varios aspectos, sobre todo en la parte económica, hacia las empresas que van a ser sujetas a revisión, pero también en la creación de recursos humanos que quedan en la provincia y que van a servir para repetir este proceso en lo sucesivo. También no es menos importante y realmente es una bandera de la provincia de Misiones en todo lo que se refiere en el alto impacto ambiental que tiene este proyecto, porque evidentemente, mejorando los procesos de fabricación y tener una mejor eficiencia en los procesos productivos, se presiona menos al medio ambiente. Entonces, sería bueno recordar todo este proceso que nosotros vinimos asistiendo al día de noviembre, prácticamente con la firma de acuerdo aquí en la sala de situación, que hoy desemboca en la entrega de los certificados. Destacar el trabajo en equipo interinstitucional que ha sido marco en todo este proceso. Realmente, todas las instituciones que han sido parte de esta cuestión, tanto como ha sido la universidad la encargada de hacer la capacitación, que es realmente una capacitación de 50 horas cátedra a profesionales, y que ha dado muy buenos resultados y altos estándares de satisfacción. Nosotros, como también todos los colegas que hemos participado, hemos dimensionado la utilidad de esta cuestión y realmente todos lo hemos hecho con mucho entusiasmo. Así que solamente rescatar que más de 70 profesionales se han inscrito para realizar la capacitación y últimamente son creo que 82 los que terminaron el curso. Y la verdad que la Universidad Nacional de Misiones, en la figura de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Forestales, ha contribuido a esta convocatoria para elaborar estos cursos de capacitación. Creemos que para nosotros es un honor colaborar y constituir una cooperación estratégica para la mejora de la competitividad y la sustentabilidad ambiental en nuestra provincia. Espero que esta sea una de las tantas acciones que podamos construir en conjunto, dado que el conocimiento está en gran parte en la universidad y para nosotros ha sido una alta satisfacción dado que hay alrededor de 80 gestores en eficiencia energética como una nueva capacidad laboral para nuestros graduados. Así que nos son muy agradecidos de haber formado parte de este proyecto. Bueno, hoy estamos acompañando al gobernador, al rector, al secretario, a todos ustedes en la entrega de estos certificados de profesionales en gestión energética. Yo creo que esto está dentro, se inscribe, como decía el gobernador, dentro de un programa que tiene el CFI a nivel nacional. Nosotros cuando empezamos con este programa y yo hablé con los gobernadores, uno de los primeros que hablé con Pazalacua, para ver si realmente tenía sustentabilidad este programa. Y después avanzando nos encontramos con experiencias muy gratificantes, pero también con dificultades. ¿Cómo podía llegar el CFI a todo el territorio para tratar de ayudar a las pequeñas y medianas empresas en un tema tan delicado como esto de los costos energéticos? Que, como decían, también no solamente hace al costo, sino utilización de la energía en forma, digamos, adecuada y cuidando el medio ambiente. Y nos encontramos que había recursos en las provincias, en las regiones de inteligencia, de conocimiento, que son las universidades, que realmente nos podían ayudar en este tema. Y que, por supuesto, el socio principal tenía que ser la provincia, la provincia y las universidades. Y esto tenían que ser también los profesionales que se capacitaron. Y, en definitiva, los empresarios. Era una cadena, una red que tenía que fortalecerse. Empecemos a caminar. Y yo tengo que decir con mucho orgullo y satisfacción que está caminando bien, que está caminando eficientemente, que estamos logrando los objetivos, que estamos logrando con recursos que algunas veces no son tan extraordinarios. El CFI sí ha aportado recursos que son importantes, pero tanto de la magnitud que se maneja, digamos, en el país o en el mundo, no son recursos tan grandes. Pero si son bien utilizados, si son bien aplicados, si son aplicados con criterio, con racionalidad, estos recursos tienen el efecto correspondiente. Y esto es lo que hicimos acá, simplemente. Hacer la cadena que funcione, que los capacitadores o los gestores queden en la provincia, que podamos utilizarlo en otros sectores. Ahora hemos definido tres sectores, el forestal, el de turismo, el yerbatero, el tialero. Pero podemos ampliarlo, ya estamos hablando también de ampliarlo a las actividades privadas. Es decir, esto puede ampliarse muchísimo para beneficio de nuestro país. Yo creo que ahí está, digamos, el secreto. El CFI tiene un banco, un banco que lo hemos fortalecido, yo le decía al gobernador, día a día. No ha costado mucho. Este país que siempre, cada 10 años, tiene crisis financiera, tiene crisis económica. Yo he pasado mucho esa crisis económica. Yo no me la veía venir. Entonces dije, voy a fortalecer la institución, porque mi responsabilidad es, de alguna manera, es ayudar a las provincias a permanecer. Nosotros tenemos un dicho que tratamos de cumplirlo en la caja tabla. No prometemos lo que no podemos cumplir, pero sí cumplimos con lo que prometemos. Y yo le decía al gobernador que tenga la seguridad que en el futuro también vamos a seguir trabajando. Esta semana también tenemos, ya acá en Misiones, que hemos financiado fuertemente la feria forestal, una feria que es importantísima para la provincia. También hemos financiado a empresarios, también regionales, es decir, queremos no solamente que Misiones se favorezca, sino que también la región se favorezca. En esto no hay que quedarse, digamos, en las pequeñas cosas, sino ser generoso, ser generoso para que el país creza. Entonces, también, gobernador, vamos a ayudarlo y vamos a firmar dentro de poco unos convenios. La participación de su provincia en la FIT, la Fera Internacional de Turismo. Usted sabe que una de las riquezas más importantes de la provincia es el turismo. Tenemos que apoyarlo. La idea del CFI es, en esencia, en este momento de coyuntura, tratar de que las actividades productivas, las pequeñas y medianas empresas no se nos caigan. Y, por otra parte, tratar de ayudar a aquellas que andan bien, es decir, que generen mayor divisa, generen mayor riqueza. Dentro de esa concepción, y mirando siempre el mediano y largo plazo, porque no podemos perder el rumbo, no podemos caer en la coyuntura y en la problemática actual, sino pensar dónde vamos, cuál es nuestra visión de país. Esta no hay que perderla en ningún momento, pero sí tampoco olvidar que tenemos problemas. Así que, gobernador, vamos a firmar esto, vamos a ayudarlo en la FIT, en la Fera Internacional de Artesanías, que se va a hacer en Iguazú. Ya vamos a empezar a pergeniar Iguazú, un concierto nuevamente. Ya le puedo decir que en esto aportamos fuerte, pero ya lo podemos hacer con seguridad, con seguridad y con respecto a las provincias. Es decir, cuando uno promete determinadas cosas, debe cumplirlas. Este país debe ser previsible. Y nosotros, nuestras líneas de crédito son previsibles. No le vamos a cambiar la regla de juego a los empresarios que tomen los créditos para hacer las modificaciones que tienen que hacer en sus empresas. Así que, queridos amigos de Misiones, muy contentos de estar nuevamente. Les agradezco a ustedes que realmente nos tienen que soportar. Y creo que vamos a seguir trabajando así. Yo creo que esta manera de trabajar entre la universidad, el sector público, el sector privado, los profesionales, todo poniendo un granito de arena. Ese granito de arena que pongamos cada uno hace, digamos, el grupo, el montón de arena que necesitamos para este país. Para que...